Música ¿Quieres más chefs? Sí Pero qué bueno está el show de hoy ¿Verdad, Julio? Toma, toma Usted está bien cerca de las roditas Hola, ¿cómo están? Los vine a visitar Hola, mira quién llegó Mira nada más Venía para invitarlos allá afuera a caminar No quieren ir, el día está muy bonito Estamos mirando televisión ahora mismo ¿Sí? Sí, no, Tania y yo ahorita ando muy cansada Acabo de llegar de trabajo yendo, pero súper cansada Y Alex, ¿tú no quieres ir al parque? Sí, quiero ir al parque Actividad física es mover su cuerpo Quemar calorías Y mejorar su salud No tiene por qué ser tedioso Por el contrario, debe ser divertido Identifique cosas que le gusta hacer E invite a alguien para que le acompañe Caminar es una buena forma de hacer ejercicio No tiene por qué costarle Y puede hacerlo donde sea Otras formas divertidas de hacer ejercicio Incluyen bailar, nadar, andar en bicicleta Y la jardinería Recuerde que invitar a alguien para que le acompañe Hace cualquier actividad más divertida Las bondades de mantenerse físicamente activo son muchas Entre ellas se encuentran el control de peso Menor riesgo de padecer enfermedades del corazón y cerebro vasculares Menor riesgo de padecer diabetes tipo 2 y presión alta Menor riesgo de padecer algunos tipos de cáncer Reduce el estrés Mejora la memoria Fortalece los huesos Le ayuda a dormir bien Y mejora su estado de ánimo Es recomendable que haga actividad física moderada Por lo menos 150 minutos semanalmente O lo que es igual 30 minutos 5 días a la semana No tiene que hacerlos de una sola vez También puede hacerlos por lapsos de 10 minutos a la vez Los niños también se benefician de la actividad física Ellos deben estar activos al menos por 60 minutos al día Debe limitarles el tiempo frente al televisor o a la computadora A menos de dos horas al día Esto no incluye el tiempo que toma hacer la tarea Los niños que hacen ejercicio generalmente tienen mejores calificaciones en la escuela Si la familia pasa menos tiempo sentada y más tiempo moviéndose Cada persona en la familia estará más saludable Salga y disfrute con su familia Es por el bien de los niños